que tenemos encima, ¿no? Claro, es que según los de unidas pandemias, como se les llama ahora, los golpes de Estado solamente lo da la derecha, ellos no. La derecha no ha sido la que ha sacado artículos de la Constitución para darles un significado a modo de amenaza, como ha hecho Pablo Ilesias citando el artículo 128. La oposición lo único que está pidiendo es que, puesto que el Gobierno tiene poderes especiales, pues que debería dar explicaciones especiales de su especial también incompetencia, por cierto. Pero claro, es que este Gobierno... Yo esta mañana he estado siguiendo un poco la comparecencia del filósofo Illa, que era la cuota del PSC en el Gobierno de Pedro Sánchez, y le pusieron de Ministro de Sanidad, y claro, este inútil, teniendo que gestionar semejante pandemia, pues así se está viendo lo que se está viendo, ¿no? Y le oía decir absolutas generalidades, vaguedades, que no aportan nada, que es chacha a la política, en definitiva, pero que no hay sustancia ahí, que es lo que está caracterizando todas las compademencias, mejor dicho, de todos los miembros del Gobierno, cada vez que salen a dar una rueda de prensa, sin preguntas hasta hace unos días, por cierto, sin preguntas en directo de los periodistas, por videoconferencia, y sin poder repreguntar, que es la clave, y llenan minutos y minutos y minutos, y si Cantinflas estuviera entre nosotros, envidiaría esa capacidad de hablar sin decir nada, o el mismísimo Antonio Zores, que era magistral, haciendo ese tipo de monólogos, en los cuales hablaba, 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 y no decía nada. Las comparecencias de Pedro Sánchez de 40 minutos para anunciar dos medidas, como suele hacer cuando nos da su aló presidente de fin de semana, y sus homilías laicas y aburridísimas, ahí se está viendo, ¿no? Entonces, la única opción que queda de tener cierta interactuación con el Gobierno y de ponerles frente a sus contradicciones es precisamente el Congreso de los Diputados, porque los medios de comunicación, ellos ya se están curando de minimizar el riesgo de que les hagan preguntas que no sepan responder o que sean incómodas. Hasta ahora, lo han sorteado con la excusa del coronavirus y haciendo esas preguntas filtradas por el secretario de Estado, Miguel Ángel Oliver, pues ahí se veía. Ahora ya les empieza a costar con estos nuevos formatos de rueda de prensa.